¡Ese chisme es bellas, 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 bellas! ¡Ese chisme es bellas, bellas nada más! ¡Ese chisme es bellas, 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 bellas! ¡Ese chisme es bellas, bellas nada más! ¿Quiénes son quienes son las que van a regresar a la mitad de mitad? ¿Si se dejan? ¿Así quieren o qué? ¡Ellas son ex participantes! ¡Oh! ¡Excelsa del lado izquierdo! ¡Mis peguis! ¡Excelsa! ¡De la doble de Mónica Villadero! ¡La guadoquito! ¡La pájara pegui que es Mónica Villadero! ¡Y la güera Sosa! ¡No creo! ¡No, la güera Sosa no creo! ¡Yo tampoco! ¡Ellas tres quieren regresar a la mitad de mitad! ¡Pero Mónica Villadero está soltera, muy guapa! ¡Flor también! ¡Ale, la mitad, pero está soltera! ¡Y Flor también está soltera! ¡Ah! Y tiene la mitad de cachetes que tiene en la foto ¡Oigan, se fijaron qué guapo se ve Mauricio de la Torre! ¡Guapísimo! ¡El más hermoso director de producción que yo haya conocido! ¡Sí, guapísimo! ¡Mira, mira! ¡Saludos, Galán! ¡Qué barbaro! ¡Más pasados los años! ¡Es lo bueno! ¡Ya! ¡Ya! ¡Oigan, llegó momento de irnos a más contenido! ¡Más valores y más curiosidades!